Ante el último incremento al precio del peaje, transportistas de carga se vieron obligados a realizar protestas en la carretera CA5, como lo anunciaron el fin de semana. Cientos de camiones y furgones colapsaron este eje del territorio hondureño, por lo que autoridades del Instituto del Transporte Terrestre hacen un llamado al diálogo. Según el titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, el aumento al precio del peaje es irreversible, ya que esto está estipulado en el contrato, el aumento será anualmente. Por su parte, el director de la Dirección de Habilidad y Transporte asegura de no darse una solución en las próximas horas, la medida a tomar será un desalojo de las unidades del transporte, ya que estas tomas han dejado grandes pérdidas económicas. Don Raúl Villanueva, personero del transporte pesado, asegura que lleva toda una víctima de que los demás sean sancionados de acuerdo a la ley. En este caso, en este momento, solamente son infracciones graves a la ley de tránsito que se han cometido. ¿Cómo obstaculizar intencionalmente el derecho preferencial de paso de otros vehículos? ¿Cómo obstaculizar el derecho de peatones porque se tomaron las aceras en esa zona? Don Raúl Villanueva, personero del transporte pesado, asegura que lleva toda una víctima de vida transportando materiales de la construcción y que este tipo de escenarios no pueden continuar en el rubro del transporte, ya que Honduras es el país de la región con mayores incrementos en el peaje y combustibles. Bueno, la verdad que en cuanto al transporte, usted sabe que el transporte aquí en Honduras es mal pagado, una. La otra razón por la cual es el abuso del señor presidente, porque la verdad las cosas, el transporte en Centroamérica es el país donde más caro se paga el peaje. Entonces estamos viendo pues de que en cuanto al transporte no se está ganando, más bien se está perdiendo. Y le solicitamos al señor presidente de que en realidad pues se ponga la mano en la conciencia, ya que el transportista no es que se esté enriqueciendo. Aunque así existe la forma de circular vehículos livianos por la CA5, el tráfico se vuelve más lento, por lo que el gobierno pide a los transportistas de carga pesada desalocar el eje carretero, quienes aseguran que un incremento de 10 lempiras no se puede estar dando de manera injustificada, por lo que afirman que las acciones continuarán hasta no tener una respuesta. Desde Noticias le invitamos a fomentar una cultura de paz. Cuímenes de Voces de León les informó Josué Varela.